¡Chucha! ¡Chucha! ¡No, no, no! ¡Yo no voy con ustedes! ¡Suéltame! ¡No, suéltame! ¡Suéltame! ¡Pero vamos a ir a ver! ¡Suéltame! ¡Rápido! ¡Se nos van a escapar por su culpa! ¡Señorra! ¡Estás desgraciado! ¡Viste! ¡Te puedes apurar! ¡Ve! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Acelera, Guido! ¡Cállate, por favor! ¡Se engañaron! ¡Se llevaron al matrimonio, Pell! ¡Se da cuenta cuánto nos van a pedir por ellos dos! ¡No pase, no pase, no pase! ¿Eso qué importa ahora? ¡Toma la patente, ya! ¡Pero si no está la patente! ¡La sacaron! ¡Apúrate! ¡Guido, por favor, apúrate! ¡Apúrate, muchacho! ¡Acelera! ¡Para allá, para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Tranquilo, hermanito! ¡Tranquilo! ¡Todo va a salir bien! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Dobla aquí, chito! ¡Dobla aquí! ¡Dobla aquí, chito! ¡Dobla aquí, chito! ¡Cállate! ¡Dobla aquí, chito! ¡Dobla aquí, chito! ¡Dobla aquí, chito! ¡Dobla aquí, chito! ¡Los perdimos! ¿Cómo que lo perdimos? ¡Gracias, Guido! ¡Los perdimos! ¡Qué! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Voy a doblar, voy a doblar, ya! ¿Qué sacamos que tocar ahora? ¡Los perdimos totalmente! ¿Quién sabe dónde van a abrir? ¡Te roban! De los dos, el que más ha sufrido ha sido Martín. Yo por lo menos tuve una familia, tuve una abuela, una mamá. En cambio, él creció en un hogar de menores. Una tía loca se le ocurrió separarnos cuando nacimos por una superstición estúpida. Le dijo a mi mamá que Martín se había muerto cuando nació. ¿Te acuerdas de la moneda que te regalé cuando renovamos los votos? ¿Ese que te tuvo fue Martín? Era yo. Cuando te raptamos para mostrártelo, estábamos seguros de que ibas a encontrar a Martín porque él estaba en coma. Llegamos para allá, no estaba. Tú te fuiste y después lo encontramos en la calle convertido en lo que tú viste, en un zombi. No sabemos qué es lo que pasa por su cabeza. A veces reacciona, otras veces no. Es impredecible. Sol, por eso armamos todo el atado del secuestro, porque queremos asegurarnos de que mi hermano esté bien cuidado. Cuando Franca, Guido y Ricardo se enteraron de que Martín no estaba, me pidieron que me viniera a esconder aquí. Por eso no me podía contactar contigo. Sol, mi hermano necesita urgentemente un tratamiento médico, un especialista que sea capaz de recuperarlo. Yo no confío en nadie. Y él es mi hermano y yo quiero lo mejor para él. ¿Tú serías capaz de ayudarme? ¿Puedo confiar en ti? ¿Puedo confiar en ti? Sí, pero por lo menos me sirvió para conocerte. Sol, quiero que sepas que lo único que me ha mantenido a flote ha sido la posibilidad de volver a estar contigo. Yo jamás te he mentido, porque eres la mujer de mi vida. Sol. Todo se fue al carajo. Todo. Tienen a Martín y a Sol. Se dan cuenta de lo que eso significa. Estamos perdidos. Bueno, ya es hora de dar parte a la policía. Se los advertí. Esto se les fue de las manos. ¿Así quieres camuflar tu ineptitud, ah? ¡Sumando gente incompetente! A ver, espérate un poco. Ricardo tiene razón. ¿Ah, en qué? En que hay que llamar a la policía. Necesitamos ayuda. Esto se nos fue de las manos. Y estamos en grave peligro. Yo estoy en grave peligro, porque ustedes dos son mis asistentes. Pasó exactamente lo que dijo Sol. La secuestraron a ella. ¿Con qué cara le voy a hablar ahora? ¿Cómo me voy a disculpar con ella? Dime. Al menos tienes la esperanza de volver a verla. Eso ya es positivo. ¿Quieres que te despiden? No discutan entre ustedes. Mira lo que dice. Estamos en peligro. La vida de Sol y Martín está en peligro. ¿Ok? Si los pensas aparecen, obviamente que todo el mundo va a pensar que a ellos les pasó algo gravísimo. Una cosa quiero que les quede muy clara. Nadie se puede enterar de lo que está pasando. Menos sacar conclusiones. Para eso están ustedes. Zanka, Gio, Ricardo, disculpen. ¿A mí está la Sol? ¿Que jamás me mentiste? ¿Tan tonta crees que soy? Pero si es verdad, Sol, yo nunca quise mentirte. Pero lo hiciste. Lo hiciste todo el tiempo. Si es que esto es demasiado para mí. No sé qué pensar. No sé qué creer. Sí, pero Sol, Sol, escúchame. Todo lo que hice, lo hice por ti. Tienes que creerme. ¿Dónde está tu hermano? El Checho lo tiene en la pieza. Lo está cuidando. ¡Sergio! Dile que lo traiga, por favor. ¡El Checho, trae a Martín! ¡Cómo fui tan estúpida! Pero nada de esto es tu culpa, Sol. No tenías cómo saberlo. Te aprovechaste de mí. Te aprovechaste de mi cariño. De mi confianza. Me cagaste la vida, Gonzalo. Sol. ¿Dónde mierda está tu hermano? No, 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 no. Vamos, Martín. Sol, Sol, ¿qué vas a hacer? Lo que tengo que hacer. Solcita, por favor, no me contielabas. Me echó todo lo que hicimos. Por favor, te lo suplico. Por favor. Por favor. Vamos, Martín. Sol. Checho. ¡Lili! Lili, ¿se puede saber dónde querés estar Sol? ¿Qué puede que me mire, por favor? ¿Qué puede que me mire, por favor? Llego, parece que vas a tener que hacer el programa solo. ¿Qué? Si para variar tengo que hablar de Martín Pell. Yo lo sé, te juro que yo lo único que le pido a Dios es que no le hagan nada. No, 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 no. Nacho, Nacho, pregúntale a Pepe qué pasa con el teleprompter. Si lo tiene prompter, está listo, por favor. No, 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 no. Ay, ay, que estoy... Voy a llamar a su mamá, voy a llamar a su mamá. Martín. Martín. Te aprovechaste de mí. Te aprovechaste de mi cariño. De mi confianza. Me cagaste la vida, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Ay, buencito, buencito, guardián, nunca me hacéis caso, nunca me pescáis. Si ahora estuviéramos en Brasil, estaríamos ahí. Teiche, ¿qué piensas? ¿Qué chicas? Un par de garotillas, tomándole unas caipirinhas. ¿Sabés qué es lo que tenemos que hacer? Devolvámosle el sonambulín al ñoño. Ay, Checho, ¿por qué no te callas ahí un rato? Ay, buencito, claro, como Gil ahí, haciéndote caso, haciéndote caso, yéndote ahí, pum, pum, siguiendo atrás de atrás. En cualquier momento se nos van a dejar caer los tombeos y aquí, oh. La sol no nos va a delatar. Ay, la sol no nos va a delatar. ¿Vas a cuándo soñáis, buencito? Esta cuestión se acabó, capuz, y finí, ya no corre más. Volvimos a ser los mismos muertos de hambre de siempre, y más encima con un secuestro en la espalda. Buencito, yo no quiero ir a Colina 2 y salir ahí haciendo dos guitarras, tres lustrines, un acordeón y unas peponas. Bien, Checho, me da lo mismo lo que pase. Sin la sol, mi vida ya no tiene sentido. Pero es que buen sea que no quiero salir tejiendo de Colina 2, por... Dios mío, ¿cómo están? Bien, estamos juntos. Bienvenido a tu casa, Martín. Martín, es un placer tenerte de vuelta. Te echamos. ¿Le pasa algo? Está como zombi. Bueno, a ver si nos dejamos tranquilos. Martín y Sol pasaron por una situación muy traumática y necesitan descansar. ¿Vamos? ¿Necesitan alguna ayuda? No, no, no. ¿No dormiste? Estamos tan mal. Gracias. Gracias. ¿Qué te ha gustado? ¿Qué? Después conversamos, les cuento todo. Ya, linda, pero sí, ¿sabes qué bueno? Qué bueno. Oye, menos mal que vaya a mandar a laar tu ropa Porque te gustó un parecía fábrica de queso Buense, buense, ábrelo ojo Si yo vuelvo a laar ropa, ¿sabes dónde va a ser? En una isla desierta con un negro echándome aire en la espalda Mi huachito, hay que pudo apretar cachete Soldado que arranca de una batalla sirve para otra Así que yo me voy Ni siquiera me respondió la pregunta que le hice Y en más, no me saludó Ni siquiera una sonrisita Nada, 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 nada Sabes que para mí es que algo se está ocultando Y se lo secuestraron Imagínate O sea, te lo he firmado todo lo que tiene que haber vivido No, 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 no Y le dieron con caja La cara que tenía perfectamente está con un estrés postraumático La cara que está deuda Está más mal Muy mal Oye, oye Pero así como, la verdad, la verdad, así como, it's a Hollywood Story. ¿Alguien sabe dónde se metió Martín cuando desapareció? No, o sea, para nada. Bueno, pero lo importante es que Sol volvió con Martín. Lo importante. Bueno, sí, o sea, sí. Pero es muy distinto a desaparecer porque uno está carreteando, a desaparecer porque uno está así como abducido por un ovni. Y si uno le ve la carita a Martín, realmente es por algo mucho, mucho, mucho más grave. ¿Qué van a hacer con él? El doctor Vélez se va a encargar de él. No te preocupes, va a estar muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Ay, no sé cómo se puede estar en una situación como esta. Con pelota automática. Sol, yo no sé cómo disculparme contigo, me siento pésimo. Franca, yo te lo advertí, te lo dije. Y tú me dijiste que tenías todo bajo control. Sí, sí, te voy a compensar por el susto que pasaste. Yo no quiero plata. Lo que quiero es que me escuches cuando te hablo, por favor. Los secuestradores no cumplieron con su palabra. ¿Cuándo han tenido palabra los secuestradores, por favor? Si son unos mentirosos, sin valores. Pero bueno, tú estás de vuelta, tú estás bien y Martín también está bien, eso es lo importante. Te juro que esos tipos no van a quedar impunes. No, los vamos a encontrar, te lo aseguro. Nos vamos a dejar reír, con donde nos busquemos. Sol, necesito que nos des todos los detalles que recuerdes sobre esos tipos. Porque yo personalmente me voy a encargar de que se pundran en la cárcel. Yo ahora necesito amigos que me apoyen y no que me digan todo el rato que la estoy embarrando. Así que, ¿sabés qué más, Checho? Mira, si querés, te vais. Porque yo no pienso hacerle caso a un chanta como vos. ¿Tú más? ¿Qué haces aquí, Núñez? Felicitaciones, Franca. Te quiero felicitar porque encontraste a Martín Paz. Ah, muchas gracias, pero en realidad ahora que te lo tengo mucho... ¿Qué encontraste al verdadero o al falso? Que te quede claro, yo no voy a dejar a Martín ni a sol ni a sombra. Tomás, no los obligues a usar la fuerza, ¿ok? ¿Quieres que hagan un escándalo? ¿Qué escándalo? Tú sabes muy bien que yo soy capaz, así que no me obligues. Si tú no te llevas a Martín a mi casa, toda esa jaburía de periodistas se ha enterado en nuestra relación. Así que tú eliges. ¡Suscríbete al canal!